Y vamos a conocer un poco más de lo que es esta renuncia de la renuncia de Elías Godoy, el hijo de la diputada liberal Roya Torres y del intendente de presidente Franco. Había presentado incluso una nota que finalmente parece que quedó sin efecto porque él mismo sigue figurando con un jugoso salario como funcionario de la Cámara de Diputados. Como mujer, como representante del departamento del Alto Paraná, pido disculpas a toda la ciudadanía en general. Y bueno, lamento profundamente que esto se haya agravado a tal magnitud. Me van a juzgar de que sabía, de que no sabía, no importa. Estoy acá para rectificar mis errores. Y bueno, creo que represento a la gente que confió en mí. Y esta vez no va a ser la excepción. Si cometí un error, estoy acá para levantarme y volver a... ¿Él va a renunciar? Él va a renunciar. Y efectivamente, tal y como su madre lo había sugerido y en salvaguarda de su buen nombre, según expresa la nota, ese mismo día, el 3 de enero, Elías Martín Godoy presentó renuncia a su cargo como asesor por el que cobraba 9.500.000 guaraníes sin contar con ningún título universitario. Pero, al día siguiente, y tras haber consultado con la almohada, presentó otra nota en la que pedía dejar sin efecto la solicitud de renuncia. Elías Godoy, quien también es hijo del intendente de presidente Franco Roque Godoy, municipio en el que ahora está refugiado, ya cobró más de 41 millones de guaraníes en cuatro meses y nadie sabe sobre sus funciones como asesor. Mi padre me ha recomendado renunciar, pero yo no estoy incumpliendo ninguna ley, así que yo voy a seguir con mi trabajo. Importante es escuchar tu versión, lo que se difunde, lo que dice tu padre, ahora tu versión, esto va en la decisión propia de ganar. Sí, y como ya te había dicho, ya no tengo más nada que declarar. ¿Nada que declarar? No, eso es todo lo que están para decir. Renuncia, no se habla de renuncia. Yo voy a seguir con mi trabajo. ¿Su nombramiento fue por concurso? Como te había dicho, ya no tengo más nada que declarar. Elمbramiento involveé tu nombre, yo creo, ya no tengo más nada que declarar al crimen. Gracias.